objetivo, fidelidad, ayuda y respeto entre los excelentes amigos del sexo opuesto. El noviazgo es una relación donde se construyen cimientos sólidos que nos llevan a descubrir ideas, sentimientos, anhelos y anhelos exclusivos para compartir con una pareja. Aquí juega un papel muy importante y es el de saber elegir a la persona propiedad para amarla, quien sea conveniente, es más de acuerdo a tus principios cristianos y tu formación familiar, ejemplo, enamórate de alguien del sexo opuesto, físicamente atractivo para ti, educado, soltero, sin compromiso, sin compromiso con otra persona, que sea respetuoso, trabajador, miembro de la familia de la fe, que sea consagrado, consagrado a Dios, el noviazgo y su dignidad, una buena dignidad en el noviazgo es el resultado del buen equilibrio emocional y espiritual, lo que les he tenido diciendo gracias. Las relaciones románticas entre jóvenes cristianos que conocen a Dios, toman tiempo para compartir una amistad sana, conocer gustos, opiniones en diversos temas, expresan el amor de manera verbal, escrita o por medio de detalles, antes de satisfacer el deseo sexual propio y el de su pareja, están buscando agradarle, es a Dios en tal relación. Claro, cuando son novios, claro que se dicen cosas bonitas, y hay miradistas, claro que sí, claro que sí, pero no hay contactos físicos, no hay contactos físicos, porque buscamos desagradar a Dios. Emocionalmente, emociones de temor, existe un gran número de jóvenes que piensan que la juventud se les va a acabar, y esto los lleva a enamorarse de la primera persona que les atrae. Por momentos se siente rechazado, hay nerviosismo, confusión, frustración, porque nadie se fija en él o en ella, manifestando una autoestima baja. No, yo creo que es solterona para toda la vida, soy la solterona de la familia, soy el solterón de la casa, y entonces a los primeros que se muevan, le echan a la rabia, este para mí, tenga paciencia, que la bendición viene, y si no, cantamos el coro, Dios manda lluvia, ahí viene la bendición. En el versículo este que viene el pastor en Hebreos 13, 4, que viene el 10. Léelo. Honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mantilla, pero a los fornicarios adúlteros los preparan. Claro, porque mire, el matrimonio es la primera institución que formó Dios. Amén. Es la primera institución que formó Dios. Y Dios exige fidelidad en el matrimonio. Entonces es que un matrimonio honroso donde hay fidelidad, Dios lo bendice. Lecho quiere decir cama. Cama. Honroso sea entonces, ¿qué? El matrimonio en la cama, ¿dónde qué? Donde hay fidelidad, donde hay transparencia, donde no se ha mancillado eso. Pero luego lo clara, porque el fornicario, el adúltero, Dios lo juzga. Entonces ahí está la persona, ahí está la mujer en casa esperando, y llega el hombre a pasarle con otras mujeres, y viene y mancilla su matrimonio, su cama. Este está bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Entonces la Biblia me enseña que nosotros debemos de ser fiel a nuestras esposas, y las esposas fiel al esposo. Amén. ¿Cuándo sucede eso? Eso. Cuando hay un hombre lleno de una mujer, bajo el temor de Dios. Amén. ¿Usted quiere un homo para ustedes solo hermanos, queridos? Amén. Un homo que solo las pide a ustedes. Amén. 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 ¿No? Con sabiduría a Dios. Amén. ¿Verdad? Y busquen un homo que cristianos. ¿Verdad? Y lo mismo lo que tomaron. ¿Quién es un homo para ustedes? Amén. Todos ustedes. Pues en Dios está. En Dios. En el mundo eso no hay hermanos. Engañan. Pero en Dios. En Dios hay verdad. Porque Dios es verdad. El noviazgo es como un edificio. Cuando se comienza a construir un edificio, los recursos económicos desaparecen literalmente bajo tierra. Claro. Usted invierte mucho dinero en un edificio y luego lo va a ver. No hay nada aquí. Claro. Todo está invertido bajo tierra. Porque tiene que haber una base sólida que sostenga ese edificio. Se invirtió millones. Y fue a mirar. ¿No están en millones? No. Todavía no. Están invertidas que tuvimos que excavar, poner abajo ciertos materiales que puedan soportar el edificio y todo viento que venga. Entonces, el noviazgo es ese edificio. Durante semanas y en ocasiones, duran meses, años y no se dota ningún avance. Los inversionistas reclaman desesperados. Llevan varios millones de estados. ¿Dónde están? El arquitecto debe siempre explicar que construir los cimientos del edificio es lo más tardado y con más frecuencia lo más costoso. Pero es lo más importante. Un edificio sin el soporte del buen cimiento está condenado tarde que temprano a derrumbarse. Un hombre o una mujer sin el antecedente o no conocimientos en el noviazgo con dignidad que le da la voluntad de Dios está destinada a sufrir muchas ocasiones hasta el punto de fracasar. El joven que desprecia, el joven que desperdicia su tiempo, embarazia, libertinaje, abandonando el estudio, abandonando la búsqueda de la voluntad de Dios, etc. No podrá construir la casa más modesta que será su hogar. No la podrá construir. Será un soñador. Un soñador. Ha dejado a Dios del lado. No estudia. No trabaja. Sueños solamente. Sueños. Dios, lo primero empieza por buscar a Dios. Amén. Y que él dirige. Que él encamine todo. Y Dios comienza a abrir puertas, hermanos. Y lo que Dios abre, nadie cierra. Amén. Nadie cierra. Somos santos. Somos de él. Él nos apartó para sí. Para su pueblo. Para su gracia. Para su reino. Y él sabe que tenemos necesidad. Él sabe que tenemos necesidad. Hay noviazgos destructivos. Los noviazgos destructivos. Asfixian, acosan, restan movilidad, tiempo, libertad. Obstruyen y dificultan estudios de la búsqueda de Dios. Consagración, trabajo, deporte. Relaciones familiares y hasta amistades. No te ajuntes con ese hermano. No te ajuntes con esa hermana. Noviazgos destructivos. Eso no está bien. Ven a usted en el cuidado. Amén.